www.maximaceres.com Máxima FM 95.5 Lo máximo del día Quedate en Máxima Aquí comienza El Tapón Deportivo El Tapón Deportivo 60 minutos con los protagonistas del deporte El Tapón Deportivo Hasta las 14 por Máxima FM ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes 13 horas 8 minutitos Avanzamos con esta edición de Día Jueves Del Tapón Deportivo Aparecieron los tribunales de penas Hoy Sí, ya los extrañaba los tribunales Claro, porque venían recibiendo los tribunales De la Copa Departamento San Cristóbal Una fechita Acá hay jugadores suspendidos por dos fechas Digamos, Deportivo Suardi Que el año que viene Si juegan Copa Para el equipo que sean Van a purgar esa sanción Porque todos los expulsados Esto lo contamos Todos los expulsados en Copa Van a purgar en Copa Es decir que por ejemplo Un jugador Deportivo Suardi El año que viene Se juega la Copa 2025 Y pasó, qué sé yo Ficha en San Guillermo Ponele Y juega San Guillermo la Copa Le purga ahí Es decir Queda ya sancionado Porque Sportivo Suardi Por ejemplo Que tiene dos jugadores Con dos fechas cada uno Esos jugadores Ya terminaron su participación En el torneo Le van a quedar Para purgar Igual que a Quiro Fernández Le habían quedado dos fechas Creo Al volante de Ferro Para purgar en la próxima Copa Como todos los Jugadores que fueron sancionados Expulsados en el partido Sus equipos quedaron eliminados Se purga En el equipo que juegan Siempre que sea acá En el distrito Departamento de San Cristóbal No hace falta que venga a aclarar eso Es lógico Tribunal de Pelas Inferiores Hay algunos expedientes abiertos Bueno, después lo vamos a estar repasando Para aquellos que les gusta El tema tribunal ¿Viste? Yo le doy poca bolilla A veces a los tribunales Pero bueno Sí, porque viste Trae mucho puterío el tribunal El tribunal trae mucho puterío Porque cada uno hace su locución Dice a este A nosotros metieron la mano en el bolsillo A este le dieron 10 A este lo echaron A este Bueno, ponele Está todo Siempre crea un domo El tribunal de penas Sobre los jueces Del tribunal Pero claro Muy poco se anima a decírselo En algún momento Nadie dice nada Acaba de aparecer una información Realmente tremenda En el ámbito nacional Denunciaron a cuatro jugadores De Vélez Sárfiel Por violar a una mujer En un hotel de Tucumán Esto tuvo que ver Con que hace poquitos días atrás Vélez Sárfiel El equipo de Linier Visitó la provincia tucumana Para jugar frente a Atlético de Tucumán El hecho habría ocurrido El domingo pasado En el hotel Hilton De la capital De la provincia de Tucumán Los acusados Son cuatro jugadores Del plantel superior De Vélez Sárfiel A parte titular En los cuatro Estarían involucrados Sebastián Sosa Brian Cufré Abel Osorio Y José Ignacio Florentín La víctima Representada por una abogada Querellante Ratifica su presentación En la fiscalía del caso Vuelve a estar El tema Violación En el tema Del fútbol argentino Vuelve a ser Una mancha Más al Tigre Que ustedes saben Que ya tiene Una manchita Bastante picante Que va a terminar A las piñas Entre Carlos Tevez Y Tobillino Porque Carlos Tevez Ya lo desafió Al que sea Que quiera discutirle algo Que lo va a esperar Afuera o arriba O abajo del ring Dijo Si está claro Si está claro Que el desafío De Tevez Se ir a las manos Es un mensaje Indirecto Pero va a ir A las manos Con Tobillino Ya está claro Que la relación Entre él Está totalmente Quebrada Una cuestión Que se Manoteó Políticamente Ayer Porque Carlos Tevez Está muy relacionado Con Mauricio Macri Tobillino Aparentemente Tendría alguna amistad Habría sido algo De Alberto Fernández Viste que no están Todos involucrados Con el tema De los seguros Hay un quilombo Bárbaro Que se mezcla Todo En una gran bola Y se mete Esto en el medio No me veo Mucho más tiempo Dirigiendo acá Hablo Tevez Tras el escándalo Y apuntó Contra el fútbol Argentino De repente Se dio cuenta Carlos Que el fútbol Argentino Está lleno De corruptos Ayer Algún sector En contra de Tevez Dijo Este fue el tipo Que más jugadores Rompió En el fútbol Argentino Que se viene A quejar ahora Y pasaron El día Que quebró Al chico No me acuerdo De que club Y el día Que le quebró La mandíbula Al arquero También De un equipo Argentino Está bien Fue accidental Pero bueno Digamos Estamos en medio De toda esta Marea Que me hace acordar Mucho de la cerecina Cuando empieza A rodar la pelota Empieza a ver Todo un cúmulo De denuncias De esto De lo otro Que este Que me beneficia Que este Que el delincuente Que este Que el otro Que viene a robar Pum Estamos Es así Todo parece Un mundo Dentro de lo que es Este deporte Que yo reitero Lo mismo Que parezca Un disco rayado Que tiene tanta Genera tanta Atención Presión Presión En la gente Que lo disputa Y la gente Que lo va a ver Es muy pasional ¿No? Lo vamos a poner En ese tono Es muy pasional Es como un libro De García Márquez ¿No? El que ama la literatura Dice Esto es pasional Es una pasión Bueno Ponerle que acá Es la pasión Es esto del fútbol Ahora volviendo A la cuestión De los chicos De Vélez Es gravísimo Esto Obviamente Van a tener Que superar La instancia De un juicio Ustedes saben Lo que está pasando Con Dani Alves Que está respondiendo También por una violación En una fiesta Donde fueron Algunos jugadores Del Barcelona Y se habría Propasado Sexualmente Con una mujer Dani Alves Fue condenado Hace muy poquitos días Atrás A cuatro años De cárcel Efectiva Un pago Tremendo De una fianza Pero la querella Es decir La defensa De la acusada De perdón De la violada O de la mujer abusada Le pide que la condena Sea de diez O más años Es decir Apeló el fallo Del tribunal ¿Qué quiero decir Con esto? Y seguramente Muchos de ustedes Tendrán una evaluación Porque esto debe estar Seguramente No vi la televisión Hoy a la mañana Yo estoy acá en la radio No puedo ver televisión Pero sí me empecé a ver Que empezó a ser rápida La circulación de la noticia Deben estar tratándolo En algunos canales De televisión Dedicados al fútbol Porque esto es una mancha tremenda Esto es tremendo Y estos cuatro jugadores Que además son parte De una institución Que está peleando Cosas importantes No irse al descenso Por ejemplo Y la institución Va a buscar Todos los resortes legales Para salir a defenderlos A los muchachos Y de verdad que a veces Te preguntás Estás defendiendo violadores ¿No? Habrá que ver Qué determinaciones Se toman después Cuando empiece A transcurrir el juicio Porque la querella Ya está La abogada Ya hizo la presentación Y empieza Deberían ser detenidos Estos cuatro chicos Hasta que se demuestre Su inocencia ¿No? Los cuatro jugadores Afirmó la abogada A las diez y media De este jueves Esto es nuevito Estamos en la etapa Más importante Que es la de la investigación Y fundamental Preservar a la víctima El hecho Según información policial Adelantada por diversos Medios tucumanos Ocurrió el domingo pasado A la medianoche Tras el partido Entre Vélez Y Atlético Tucumán La víctima afirmó Que fue invitada Al hotel Por Sosa Mediante una serie De mensajes de Instagram Al llegar a la habitación 407 Encontró al jugador Poco después Se sumaron Osorio Cufri y Florentín Con los cuales Comenzó a compartir Unas latas de cerveza Luego le ofrecieron Fernet Y después de tomar unos tragos Comenzó a sentirse mal Muy mareada Por lo que se recostó En una de las camas Como adormecida Esto es lo que pasó En ese momento Según su relato Habría ocurrido el ataque Dejó el hotel En un auto de aplicación Que pidió ella misma Me hizo colar mucho Del justiciero ¿No? Viste cuando le alargan A la chica Que justo va y la recoge El justiciero Dice Tres días más tarde Se presentó Ante la división De delitos Contra las personas De la policía de Tucumán Para realizar la denuncia Allí entregó la ropa Que usó aquella noche Esto empieza a tener Las pericias de rigor Para ver si finalmente Esto Es real ¿No? Nadie es culpable Hasta que Se demuestre O se ratifique Esa culpabilidad ¿No? Esto dice la justicia argentina Pero el nombre De los cuatro jugadores Ya está Es decir La condena social Que están sufriendo A través de las redes sociales Es tremenda Es decir ¿Qué decisión va a tomar Bailes Con estos cuatro jugadores? Que ahí pone en juego No solamente El nombre de una institución El ritmo El ritmo De los dirigentes Porque esto es tremendo Ya se separó Del plantel De manera preventiva A los cuatro Está diciendo Barsky En un tweet De hace 26 minutos Se activó El protocolo De acción institucional Y se puso a disposición De la justicia Y de la denunciante El Club Atlético Vélez Sárfil Ha tomado conocimiento De la denuncia Por abuso sexual Realizada En la unidad fiscal De delitos Contra la literatura Sexual 1 De la provincia De Tucumán Con fecha 6 de marzo Del presente año En la que están involucrados Cuatro jugadores De nuestro plantel profesional Ante la gravedad De la denuncia La comisión directiva Del Club Atlético Vélez Sárfil Se puso inmediatamente A disposición De la justicia De Tucumán Para aportar Toda la información Y los elementos relevantes Para poder contribuir A la investigación Y el esclarecimiento Del caso Y determinar Las responsabilidades Correspondientes Asimismo En el marco Del protocolo De actuación En casos de violencia Por motivos de género De la institución Se informa Que se ha decidido Separar De manera preventiva Del plantel profesional A los jugadores Mencionados en la denuncia Sosa, Cufré, Osorio Y Florentín Desde la justicia Desde la institución Quedamos a completa disposición De la justicia Y de la denunciante Bien Este es el comunicado Repito Era esperable Que Vélez pueda emitir Un comunicado Y que aparte A los jugadores Del plantel Repito Cualquiera Que fuese denunciado Por un abuso sexual Tiene que ser detenido Y estos jugadores Probablemente De avanzar En las próximas horas Podrían ser detenidos Para responder Ante la justicia Tocumana Tremendo Repito En un momento Donde el fútbol argentino Transita Varios Varias denuncias Hay mucho Dimi direte La beneficencia Para Barraca Central La institución Que Que preside O que presidía Antes de ser presidente La AFAL Chiquitapia Los beneficios Que ha obtenido Del arbitraje Ha Puesto Otra vez El manto de dudas Sobre Muchas cuestiones Que a veces Algunos creen Que ya fueron discutidas Y nunca lo son ¿No? O no terminan siendo Es decir Uno no es inocente Que la corrupción Existió Desde los tiempos De los romanos O los egipcios Y que sigue existiendo Y será muy difícil Sacarla de los contextos De este tipo De cuestiones Más cuando juega Lo pasional Esto está Más que claro Yo no me vengo a hacer Ni la carmelita descalza Ni nada de eso Porque no lo hay Todos tienen algo Que esconder Todos Nadie puede negarlo Pero este tipo De denuncias Son graves Esto es mucho más grave Que el arreglo De un partido Esto es mucho más grave Que llevar O mandar a un árbitro Para bombear Un equipo Especialmente Esto es una violación Esto es gravísimo Y es titular Ya en los principales Medios del mundo El fútbol argentino Manchanos por un hecho Con jugadores De Bélez Arfi Principales títulos En la gaceta De lo Sport Mirá el diario Que vos quieras Otra vez estamos En el foco Porque era Daniel Alves Por ahora Era el jugador Del Barcelona Daniel Alves Brasileño Un jugadorazo Y ahora está Nos toca a nosotros Y esto Forma parte Como siempre Lo decimos nosotros De esto del día a día Del fútbol De la pasión Que a veces Yo me imagino Los hinchas de Bélez Yo veo que algunos Están agresivos Con los medios de presa Que siempre los medios Porque generalmente El hincha lo que hace Es reaccionar Contra los medios de comunicación Si matan al mensajero Pero eso porque No se animan a matarlo Los jugadores Porque siempre El medio de comunicación El que informa Es el que va a ser El culpable Esto es De cajón Siempre el que te putea La tribuna Al medio de comunicación Es porque algo dijiste Y probablemente Hayas dicho la verdad Por eso te putean tanto Más allá de una crítica Que podés hacer Desde lo futbolístico Pero porque el dirigente Siempre intenta meter La almugre debajo De la alfombra Y nosotros no estamos Para hacer de FBI Acá Ni hacernos los columbos Seguimos el circo Nosotros No somos perejiles Tampoco Esto es un gran show Es un gran circo Pero obviamente Cuando aparecen noticias Como estas No me parece bueno No habría que defenderlo A ninguno de estos cuatro Hasta que cada uno Demuestre su Inocencia Después si se le pedirá Disculpas Si no fueron Será la persona Que los denunció Quien tendrá que hacer pública Su reafirmación De que no pasó nada Pero mientras tanto Para mí Deberían estar detenidos Es una opinión Muy mía Y después ver Cómo va a ser Para abrir ese nicho Porque son cuatro jugadores Menos en el plantel Repito cuatro titulares Que tiene Vélez Que además viene Así Vélez Viene Al precipicio Está jugando La chance De no pelear Descenso Pero bueno Esto tiene lindo Esto que muchos dicen Esto es el deporte Faría Dejate jorobar Esto Yo lo entiendo Perfectamente Que esto Es así Por eso lo hago Si yo quisiera Que esto sea Entre monje Benedictino No estaría hablando De este programa Vendría a ser un programa De iglesia acá Y a pondrer con Rodrigo Unas canciones sacras Viste Porque yo sé Que no es de Carmelita Descalza Y que todos esconden El muerto Siempre se esconde El ropero Eso lo sé muy bien Y estamos en la antecedida De un campeonato Que va a tener mucho No digo de violaciones No Cruz diablo Pero va a tener mucho De discusión Acá en la liga Se va a discutir Muchísimo Porque está esto De que estamos Todos medio Viste Como que nos dieron Rosca a la vitrola Viste Estamos como embalados Estamos como muy embalados No No digo presionados No Presionados No No hay Se lo pregunté a Espino Le me dijo No Nosotros presionados Para nada La presión Es autopresión De poder ser Protagonistas Del campeonato De no dejar A gamba A los dirigentes Que se la jugaron Para traer Algún refuerzo Para que ese equipo Se jerarquice Etcétera Etcétera Digo Eso es habitual Que pase No estoy descubriendo Nada nuevo Pero viene Con una autopresión No por una presión Igual Algunos técnicos Van a jugar El cuero Eh no No Pará Yo te armo La Ferrari Pero después Tienes que llevarla A final Algunos se juegan El cuero O no Claro ¿Cuáles son los plazos? En la liga Cerecina Saben ser más largos Mirá cuánto Lo aguantaron A Damián Marossi En central Saben ser Muchos más largos Son más tolerantes Los dirigentes Acá ¿Pero por qué? Porque la oferta Es muy baja Porque si habría Técnicos dando vueltas Como los hay En el fútbol argentino Tenés miles Inclusive muchos Están como comentaristas En la televisión Imaginate que tenés Para ser dulce De técnicos Acá no hay No hay Entonces Eh Se dilata Esa decisión De los dirigentes Decir que Che Están armando El equipo Al revés ¿No? Entonces Ahí viene la cuestión Pero bueno Es más permisible Pero acá Hay errores Garrafales De los entrenadores Siempre nosotros Los notamos Tampoco nosotros Comemos vidrio No se van a creer Algunos nos toman Con el programa Que nosotros venimos Acá Nos queremos hacer Los eruditos Nosotros somos eruditos En lo absoluto Pero tampoco Comemos vidrio Vimos errores Garrafales De técnicos Que ponían amigos Para jugar No paraban Ni el colectivo O porque Castigaban A uno Y a otro Le permitiera Hacer lo mismo Y no se castigaba O porque Me caso Porque yo creo Que este es un fenómeno Y después de Baresi El gran defensor Italiano De los 80 90 No hay Un jugador Como ese Un defensor Como ese Yo lo tengo que poner Aunque no pare Ni al colectivo Es mi jugador De confianza Yo no lo puedo sacar Entonces cuando nosotros Venimos Y argumentamos Eso Te saltan En la jugular Te dicen Este es anti Este no hace periodismo Este hace puterío Y se agranda Y entonces van 4 o 5 Que son familiares Amigos En la tribuna Y te dicen La rep Y bueno Es parte del show No Esto Nosotros lo entendemos No somos Boludos Nos podrán ver la cara Viste Pero no somos Chero Cortito Gracias a la gente Que está opinando Ahí A través de De nuestra De mi teléfono Gracias Gracias de verdad Porque De verdad que siempre Que tiramos algún temita acá Hay mucha gente Que después Opina Me llevo muchos mensajitos Muy lindos Les quiero decir Porque después Nos ponemos a charlar Con algunos Estoy conociendo gente También Quiero decirle Porque me escribe Gente nueva Y de verdad Que bueno Me pide amistad En la red social Yo les pido disculpas Porque por ahí El facebook mío Ya tiene La cantidad De amigos Que tiene Pero bueno Por ahí establecemos Un contacto Por whatsapp Y bueno Nos queda Y bueno De verdad que A mi me satisface Muchísimo Porque siempre agregamos Gente nueva Para poder hablar del fútbol Porque son gente futbolera Les gusta la liga No estábamos hablando De Boca, de River Me parece que para eso Siempre hay otros periodistas Y se hace un gran trabajo En los canales nacionales Pero bueno Esto de la liga Necesitamos mucha gente Que mire Mire los equipos Que nos pueda tirar Información Más allá de lo que Me quiera venir a contar El dirigente Yo qué querés que te diga A mi me va a venir A un dirigente Escribir Che loco Qué mal que está El técnico nuestro Puso el inodoro de 9 Y la cama de arquero Si un dirigente No me va a venir A decir eso Y un entrenador No me va a decir Si un jugador No entrenó en la semana Entonces Porque no me lo van a decir Porque no les sirve Que lo digan En los medios No les sirve difundirlo Porque está ese temor Que los medios De comunicación Hagan lo que te dije Al principio Entren en un fogoneo Cruzado tremendo Y que los avergüence Pero si me lo dice La gente que está La que yo sé que está La que se sienta O paga un boleto Que esta vuelta va a valer Entre 2.000 y 3.000 pesos Va a la cancha Lo mira Y no lo mira como un fanático Es crítico De los propios Y de los extraños Pero es crítico Eso nos sirve a nosotros Esa es la gente Con la que intentamos rodearnos Porque el dirigente A mí me va a decir Que todo es color de rosas Dentro de un club Y que contrató Lo mejor que hay Y yo sé que Internamente no es así Pero bueno Yo tengo que seguir el circo ¿Qué voy a ir a discutir Con los muchachos? Si a mí no es No, no Yo no entro a este programa Para venir a discutir con nadie Pero Nosotros sabemos Con qué huella haremos Nosotros porque nos sumamos Al show Te digo Sabemos que este Es un lindo espectáculo Y que hay que sostener el circo Che, bueno No, te quería decir Vos sabés que estaba viendo Acá Edgardo me pide Que comente algo Del amistoso anoche No, anoche yo no fui Del amistoso Me lo va a comentar Fabio Marossi No sé si te interesa Edgardo En un ratito Lo tengo a Fabio Nada más y nada menos Para que sea el comentarista De qué vio él Porque voy a hablar de Selva Voy a hablar de Cacu Qué vio También la impresión Que le dejó a Fabio El Cacu de Sebastián García Ah, anoche vino gente del CAC También a verlo Viste que Sebas Tiene al papá Que es José Luis Estuvieron acompañándolo a A Sebas Viendo y seguramente El CAC también se llevó Espió Lo que va a ser El próximo miércoles Chocarlo a Cacu Después comento eso Edgardito Dice Che, Sosa No es un chico Me dice Diego Masachet Sí, pero Dieguito Yo lo pongo así Porque son jugadores de fútbol Digamos Yo digo todos chicos Digamos Por más que sea gente grande Gracias a la gente Ahí en Bandera También que nos está saludando Gracias Un abrazo grande Che, no Viendo un poquito El tribunal ¿Qué querés que te diga El tribunal El primero de la copa Che, hablando de la copa Ayer Viste la foto Ahí está, perfecto No, voy primero con el tribunal Después te cuento algo Partido esportivo Junior Franco Semino De esportivo Dos partidos 201 O sea, nos juega la próxima copa Dos partidos Suspender a Francisco Molina De Junior No juega frente a Central Dos partidos le dieron a este chico Suspender a Francisco Raca De esportivo Suardi Dos partidos También El año que viene Leandro Osorio De Junior No juega contra Central Dos partidos de suspensión Y Tomás Gotero De esportivo Suardi Un partido Va a cumplirlo El año que viene Bueno, tiene varias bajas Esportivo para Perdón, Junior Para enfrentar a la central ¿No? Bien Va a ser Chitiza Vamos con el fútbol infantil Primer tribunal del año ¿Qué pasó? Todos chicos No pasa nada Es un jardín de infantes Todo tranquilo Los nenes No nos ataquemos Las infancias Tribunal Francisco Sandoval De la Quinta del CAT Un partido Lautaro Peralta De la Quinta De Unión y Juventud De Bandera Un partido Alexander Enrique De la Quinta De Esportivo Villaminete Un partido Ismael Torres De Unión de Ercilia Un partido Mauricio Ibarra De Unión de Rufó Un partido Diego Coronel De la Quinta De Libertad Un partido Mauricio Coronel De la Quinta De Libertad Un partido Gonzalo López De La Sexta De Atlético de Selva Un partido Lautaro Ríos De La Sexta De Ferro Un partido Se suspendió A Facundo López Higena Del Cuerpo Técnico De Central Argentino Olímpico Un partido O paga Facu 42.000 pesos De multa Es probable Que cumpla la sanción Suspender al integrante De la Subcomisión De Fútbol Del Club Atlético Selva Señor Oscar Mena Lo expulsaron al CUNI Un partido Y suspender al integrante De la Subcomisión De Ferro 2 De San Cristóbal Matías Olivera Un partido No sé si os queda Ahí hay plata Capaz que paguen Los 42.000 pesos Sexta división Club Atlético Selva Ferro Se suspende Provisoriamente El jugador Tobías Taborda Del Club Ferro 2 Poniendo a su disposición El informe arbitral Efectos de que puede Ejercer el correspondiente Derecho de defensa Mediante la presentación De las pruebas De descargo Que ajuste Pertinentes ¿Qué hizo? Cinco de sexta Va, me pregunto ¿Qué hizo? Para que le pidan Un descargo De este tenor A este chico Ya le voy a preguntar A Ojeda A ver si me cuenta Quinta división Central Cat Suspender Provisoriamente A Pablo Marossi Del Club Central Argentino Olímpico Poniendo a su disposición El informe arbitral Efectos de que puede Ejercer el correspondiente Derecho de defensa Mediante la presentación De las pruebas De descargo Que ajuste pertinentes Otro Otro que tira y pegue Suspender provisoriamente Al jugador Roberto Escalada Del CAT Poniendo a su disposición El informe arbitral Efectos de que puede Ejercer el correspondiente Derecho de defensa Mediante la presentación De las pruebas De descargo Que ajuste pertinentes Mirá, vos sabés que Cuando yo nombro así Estos chicos, ¿no? No los conozco Me imagino los padres, ¿no? Vos sabés que No, los suspendieron Injustificadamente Porque estos árbitros No tienen ni idea No saben lo que es Criar un chico Y te dan el rollo, viste ¿Y qué periodista Dijo eso? Ese es un boludo No sé cómo la gente Lo escucha Yo les pregunto ¿No dicen eso? Más cuando te tirás Con los chicos Con los chicos no se tocan Eso me lo dijo Una madre un día A mí de mi hijo No vas a venir a hablar Digo, pero lo suspendieron Pegó una patada levosa Y agarró a Pillo al rival A mí de mi hijo No vas a venir a hablar Le dieron como 10 años Creo, ¿no? Después la culpa Era el del medio Por eso te digo, viste Traigo todo a colación Traigo todo el rollo Porque Te repito Nosotros somos parte Del gran show Pero no somos boludos Bueno, no comemos vidrio Pero esa es la primera reacción Que hay, viste Y Esperar de la semana que viene Cuando arranca La verdadera La verdad de la milanesa Ya te digo Que empiezan A cruzar los dedos Hay mucha Hay mucha Hay mucho halo Sobre el campeonato De superior Hay mucho Mucho ruido Alrededor del campeonato De primero Pero bueno Como diría un amigo mío En la cancha Se ven los pingos, viejo Ahí Ya está la preparación Ya terminó Ya hubiésemos jugado A la primera fecha Si no nos hubiese permitido La lluvia Si no hubiese permitido La lluvia el domingo Ya está Ya está Este fin de semana No hay tutía Lo tengo lindo Al domingo yo Rodri Parece que sí El domingo Me tiró una nubecita A la mañana Pero no creo que pase nada Se va a poder jugar 13.35 De la De la De la siesta Este día Este día jueves Ya viene Fabio Marossi Ya hablamos con el técnico de Selva Hacemos un balance De lo que fue anoche El amistoso de KQ Selva Y cómo va a llegar Selva Para enfrentar A Unión de San Guillermo En la primera fecha Viaja a Unión Está la promo Esto quiero decirlo Para la gente de Selva Vos sabés que Nosotros nos ayudamos mutuamente Con la gente De MS Producciones Siempre el Mati Gentilmente es el que nos resume Los goles Y todo eso De los partidos del sur Y vos sabés que Me decía Raúl Suárez Propietario de la empresa MS Producciones De Multimedios Está vigente El mismo precio Para aquella gente de Selva Que quiera verlo En la tranquilidad De su casa Nosotros publicamos El cartelito El fin de semana pasado Para que la gente de Selva Pueda tener este acceso ¿Por qué? Y vos sabés que De verdad que hicieron Un numerito Lo que te sale Viajar hasta San Guillermo Está bien El que es hincha Va Viste El que quiere ir Va Pero a la gente Que por ahí También le gusta el fútbol Quiere ver a sus chicos Quiere ver a su equipo Tienen la posibilidad De hacerlo con Multimedios San Guillermo Con MS Producciones Pagando un ticket Rápido Lo hacen con cualquier tarjeta Con el celular Y ya tienen la habilitación Para el domingo A las 7 de la tarde Cuando juegue primera Ya estás habilitado Te sentás Rodrigo Unos salamisitos Comares Una cervecita La que vos quieras Sin renegar Y ves el partido Y te ahorraste Como dijo el amigo mío Te ahorraste el peaje Te ahorraste la entrada A la cancha Y te ahorraste el viaje Que es lo que realmente Tiene costos Viajar Y cuando no tenés gente Para llenar el auto A veces es complejo Se está buscando Siempre llevo Quería la cancha Ahora se van a salir A buscar Para llenar los autos Para dividir los costos Pero bueno Si no querés hacer ese viaje La gente de Multimedios San Guillermo Propone con MS Producciones Ahí el Mati Y Raúl Suárez Esta posibilidad Para que lo puedan ver El partido Están muy buenos Porque el laburo Que hacen es realmente Extraordinario Así que la calidad Fílmica Todo es realmente Muy buena Así que esto Quería decirles A la gente Selva Antes que hable con Fabio Y lo otro Que anoche Bueno Fuera de los pronósticos Se clasificó Finalmente Atletico y tiro De reconquista Nosotros con Gonzalo El Garbe Cuando hablábamos Ayer con el capitán Del CAT Hablábamos De Que parecía Que Racing En un partido Donde Racing El Campesino Había merecido más No como Unión De Santa Fe Que anoche Le pegó un baile Bárbaro a Boca Y le ganó bien Pero sufrió mucho Para hacer el gol En el final Unión Acá no Si Racing El Campesino Había hecho más Pero viste Una pelota cruzada Sobre el final Del partido Antes que el árbitro Toque el pito Pum gol Chau Ganó tiro Y con esa ventaja Jugar una noche En cancha El Campesino Volvió a ser mejor El equipo El Campesino Pero ¿Qué pasó? Se lo empató tiro No lo pudo quebrar Y se quedó afuera O sea Acá el favorito Que había Inclusive Para muchos Periodistas Que están cubriendo copa Porque yo no lo estoy haciendo Yo estoy leyendo Y viendo Lo que me permite YouTube Decían que ese Era uno de los candidatos A ganar la copa Si lo sacó tiro Antético y tiro De Reconquista Le limpió el camino El CAT Hay que ver ahora El CAT tiene que ir A definir Reconquista ¿No? Pará O sea Le queda una serie parecida Como la que tuvo Con Racing De Reconquista Fue 2 a 2 Anoche Lindo Marco El Público Tuvo la cancha de Racing El Campesino Estaba muy linda La noche Paré en la cancha También Ayudó mucho el clima Pero ahora va a jugar El CAT Con tiro Atlético Y tiro De Reconquista El domingo Se juega la ida Cancha De Atlético Tostado Tiene que debutar De local Otra vez el CAT En esta serie Que es cuartos De final Mientras del otro lado Esperan Independiente Santo Tomé Y bueno Ferro Que van por los otros Cuartos Ahí también Esos son los dos Candidatos A estar en En la instancia De definiciones Cuartos de final Tienen que jugar Sus respectivos cuartos Se pone linda La parte de la copa Los dos partidos Santo Tomé Ferro Y de este lado Atlético Tostado Atlético Y tiro Del otro lado Bueno Está Susanense Los muchachos Que andan siendo La hincha Diego Armando Díaz Bueno Son hincha Susanense Mirá Ahí tenés Algunas imágenes Esto fue de anoche Rodrino Este sería Atlético Y tiro Reconquista Casaca negra Negro y rojo Parece San Lorenzo Tostado Sí Linda ropa Nos va a motivar El color La gente El cat Che Nos vamos a dar la pausa Y ya venimos Seguí con nosotros Seguí prendido A la información Del deporte El tapón Deportivo Restaurante Al toque En el ingreso A la ciudad De Ceres Bar comedor Platos gourmets Minutas Minutas Viandas Carta de comidas caseras Y amplia carta de vinos Servicio de delivery Mediodía y noche Retorant al toque Un clásico De la ciudad De Ceres Teléfono por pedidos 03491-03491-4226-94 Mecánica Smith Visita Cafetino Visita Cafetino El café de la ciudad En Juan de Garay Esquina Domingo Mateo Centro del Colono Sociedad Anónima Concesionario oficial Mainero Todo en maquinarias Agrícolas Amplio stock en repuestos Servicio de taller especializado Centro del Colono Encuéntrenos en Ruta 34 Kilómetro 395 Contactos 3491-697-175 3491-693-596 Redes sociales Centro del Colono Mail Centro del Colono Arroba hotmail.com En Ceres y la región Centro del Colono Sociedad Anónima Siempre dando una mano Al amigo productor Hola Soy Ramón Y te cuento que si te subís a ON El programa de descuentos Y beneficios de Action Energy Te vas a dar cuenta Que es un programa Porque además de descuentos En combustibles Lubricantes Y Tienda Podés conseguir entradas Para los mejores eventos deportivos También en supermercados Para hacer de todo Un ofertor ¿Y en combustible? Obvio Tenés un 15% Con tu primera carga Y un 10% En Quantum Todos los lunes y jueves Es un montón Subite a ON ¿Qué es un programón? Subite a ON En Acción Valsoar Ceres Agrocentro Ceres Repuestos Todo tractores Todas las marcas Filtros Caños de escape Faros Pinturas Volantes Bombas de agua Agrocentro Ceres Avenida Belgrano 316 Telefono 3491-6959-41550-4397 Ceres Siltapón Deportivo El Tapón Deportivo Hasta las 14 Por Máxima FM Bueno, viste que cada uno maneja su estrategia Acá hay una nueva estrategia de venta de entradas Por parte de la gente de Unión y Juventud de Bandera Entrada anticipada Escuchá esto porque hay una lista larga Entrada anticipada a 1.500 pesos Disponibles hasta el día 15 de marzo Cuando reciban a Unión de Ercilia Fecha del partido El día que van a la boletería 1.500 pesos los socios 2.000 pesos los no socios Menores de 12 años gratis Cada entrada va acompañada por un autógrafo Y una foto de Diego Sánchez No es un dato menor Eso iría como extra, Rodrigo Para aquello que compre la entrada anticipada Bien Como todo Bien Lo voy a saludar al entrenador de Atlántico S Vamos a lo serio ¿Qué tal, Fabito? ¿Cómo andás? Hola, Martín ¿Cómo te vas? Buenas tardes ¿Cómo te vas? Un saludo para vos, para toda la gente Bien, bien, Fabito Recién hacíamos un comentario De lo que pasa con Bel Es tremendo, ¿no? Sí, sí Algo escuché No mucho, pero algo escuché Bueno Cuando te acusan jugadores por violación No está bueno, Fabio Es tremendo No, no Seguro Seguro que no Tremendo Seguro que no Es realmente muy lamentable Fabito, ¿qué te dejó la amistosa noche? ¿Cómo lo viste a tu equipo primero? Bueno Hicimos tres tiempos de 30 Creo que Hicimos algo un poco de la vida que queríamos Estuvimos en 20 minutos del segundo tiempo Digamos, de los segundos 30 Lo demás Creo que estuvimos muy empecitos Sobre todo con los pases Bastante desorganizados Pero bueno No te olvides que Para nosotros Este recién otro segundo amistoso Y Encontramos un atletico Que se nota Obviamente Los tres, cuatro partidos más que tiene Con mucha más movilidad Y más ritmo de competencia Que la nuestra, ¿no? ¿Vos creés, Fabio? Bueno No terminame el concepto, por favor No, bueno Creo que Lo importante es que hay un potencial Bueno en el plantel Y que Bueno, que también Seguramente llegaremos a A tener un poco de ritmo A medida que empiece el campeonato Claro, pero Estos errores que pudo haber cometido Selva Noche con Cacu Los pudo haber cometido por el campeonato Si se jugaba el domingo pasado, Fabio Seguro 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 Porque Digamos Esto es una muestra De lo que tenemos Y de cómo Arrancamos el campeonato Está bien Vamos a poner una ficha En que no es lo mismo Un amistoso Que los puntos Bien Que la adrenalina es otra Que la concentración es otra La motivación es otra Pero Pero sí Los errores se pueden cometer Por eso te digo que A veces Meter una idea de trabajo Y una idea de funcionamiento Llega a muchos partidos Mucho Mucho tiempo Y Bueno Nosotros venimos recién Del segundo amistoso Entre comillas Porque la verdad que Que bueno Sí, es nuestro segundo amistoso Sí, sí, sí Y bueno También nos faltó Conrado Nos faltó Julián Conrado estuvo Con una lesión el día anterior Julián con un Con un posible dengue Digamos Pero bueno Creo que ya está un poco mejor Y Y bueno Pero te repito Tranquilo Porque hay Hay un gran plantel Y Uno los conoce Los jugadores Y sabemos que Que vamos a A A tener un Un ritmo de competencia Mucho mejor Que lo que se mostró La noche Fabio ¿Van a llegar el domingo? Tanto el Juli Como Conrado Conrado Seguramente que sí Conrado Seguramente que sí Julián Bueno Estuve hablando justamente Con él hoy Está mucho mejor Así que yo creo que también Va a llegar sin problema Para el domingo Bien Anoche lo tuviste Adrián Y lo tuviste Chapa O no podís contar con los santiagueños No Los tres Estuvieron los tres Cordero también Ah Cordero también Perdón Perdón Sí 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 Los tres Estuvieron Estuvieron Y ahora el viernes Vuelven a Venir para entrenar Y Así que Estamos tratando de trabajar Y Hoy retomamos el entrenamiento Para poder llegar al domingo Lo mejor que se pueda ¿No? ¿En qué posición lo estás usando a Gómez? ¿Qué posición imaginas para él? Bueno Digamos Yo creo que es un jugador Que 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 rinde mucho más Por el medio Por el carril central Es un jugador Que Bueno Desequilibrante Y que le gusta mucho El arco Pero bueno Estamos tratando de ubicarlo también de volante Porque creo que nos puede dar una Una Cierta peligrosidad por ese sector Que siempre las bandas son Donde quizás No tenemos tantos jugadores Y poder ubicarlo en ese sector Sería La verdad que Muy importante para nosotros Porque Tendríamos Además de Conrado De Santiago Tendríamos a Gómez Por la banda Claro Que también Tiene cosas muy importantes Además de De lo individual ¿No? Que es un jugador que le pega muy bien En la pelota El gol de tiro libre Tiene mucho Entonces Yo creo que Si podemos armar ese Ese lugar para él Creo que Va a ser muy beneficioso Por el equipo Y el Negi Galeano Que vos lo hiciste jugar En algún momento Fue un cuarto volante En unión de San Guillermo Con tu proyecto Pero también Por ahí en momentos Enlazaba ¿Cómo lo imaginás En este equipo? Yo, bueno Franco Y Olivero Digamos Son dos jugadores Muy importantes Para El equilibrio Para el medio Para el volante central Y la verdad Que son dos jugadores Que tienen mucha dinámica Mucho recorrido Y que Bueno Creo que En ese sector Donde hace realmente Mucha falta Creo que son dos jugadores Muy importantes Para marcar un poco El equilibrio En mitad de cancha Creo que Digamos Si sale Galeano Para 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 el lado De volante Digamos Va a ser una cuestión De necesidad Pero siempre Creo que Vamos a tratar De utilizarlo En el medio ¿Cordero es volante Por derecha siempre Fabio? ¿O te puede servir También para ser Marcador de punta? Bueno No Con Cordero Bueno Estamos hablando A mi me interesa Que también sea volante Porque son A ver La posición de volante Son Si Si Lo entiendo No es fácil De formarla Se necesita Con muchas características Y no hay muchos jugadores Con características Para hacerla Y bueno Cuando encontrás uno Cuando tenés Algunos Como que pueden ser Potenciales Uno Bueno Trata de sacarle El jugo Para que Para que El equipo rinda Porque la verdad Que son dos puestos De suma De suma importancia Y Y hacerlo bien Con inteligencia Bueno Eso Lleva su tiempo Y cuesta Ahora viste Que ya no hay Más posición de marca O posición de ataque Fabio en esos carriles ¿No? Yo lo veo por ejemplo En varios jugadores Vos lo ves a River Como Como los mismos Marcadores Son volantes Llegan al fondo Como releva también El volante Como se integran al juego Y aparte lo vi Por advíncula Como se De ser un marcador De punta Terminó siendo un volante Ataque ¿No? Se tienen que La versatilidad Del jugador Digamos Es muy importante Y muy necesaria En el fútbol de hoy Es decir Haber hecho de los jugadores Mínimamente Tener que saber Jugar en dos puestos Si no sabes Jugar en dos puestos Tener mucha Menos chance De jugar directamente En un equipo Competitivo Salvo que seas Messi Y lo rompa En el puesto Que vos jugás Si no Tenés que Aprender Y tratar De buscar De ganarte La vida Dentro del equipo La verdad Que es un poco Así Ni hablar Coincido Y bueno Tenés que Si no sos volante Puede ser Marcador de punta Si no sos central Puede ser Marca lateral Pero tenés que Buscar Opciones Para poder ganarte Un lugar en el equipo Y ya te digo Si no tener un rendimiento Muy alto Durante todo Todo el campeonato Como para que no te saquen Ni hablar Aparte Fabio Todo equipo Tiene una dinámica Y no puede haber Un eslabón Que sea fijo Digamos Toda una dinámica El fútbol de hoy Seguro 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 Y aparte También tiene que haber Reemplazos Porque Y ya te digo Esa versatilidad Que tiene el jugador También la tiene que tener El equipo A la hora de cambiar Sistema En el momento Que sea necesario A veces Tiene que cambiar Sistema A los 5 minutos A partido Y entonces Una lesión Una expulsión Un gol en contra Un gol a favor O cualquier cosa Que pueda pasar Tiene que adaptarte Y el jugador Tiene que saber hacerlo Ni lo dudo Fabio La verdad que hoy Disculpa Si La inteligencia De jugadores Es de suma De suma importancia Para jugar hoy en día No es más Quizás que es más Que el talento Claro Pero aparte Fabio Hoy más que nunca Fijate los jugadores Que elegimos con virtud El que juega sin pelota Una cosa un poco rara Hoy estamos quedándonos Con jugadores Que entienden el juego Pero hasta sin pelota ¿Me entendés Fabio? Sí Pero bueno Ese es un proceso Que te lleva a tiempo Martín Porque la verdad que sí Al principio Parece simple Como a veces le digo Los jugadores parece simple Tienes que meter la pelota En otro arco Y así Digamos uno lo viera así Parece simple Pero en realidad Cuando empezás a conocer El fútbol Y a conocer Todo lo que implica Lo táctico Lo estratégico La verdad Que es una escuela Que no termina nunca Y que coincido Con lo que sabía Decir Bilardo Que el jugador Está maduro A los 27 28 años Porque la verdad Que hay tantas cosas Por recorrido Que tiene que tener El jugador Y experiencia Que tiene que tener Para que después Bueno Digamos Cuando uno habla En el vestuario O habla en la cancha El jugador entiende Y después lo haga En la cancha Porque vos podés A veces Estás media hora hablando Y después Empieza el partido Y no nos hace nada Lo que vos hablaste Hace 30 segundos Claro Pero vos fijate A qué concepto Que bien Siempre lo defendiste Ese concepto Fabio De la madurez Del jugador Pero claro Lo que pasa Que estamos tan vertiginosos Todos Que todos los hichas Vos fijate Que cuando juega arriba Le pedimos que ponga A los pibes Si los pone a los pibes Es porque le falta experiencia Pero también Si no los pone Porque lo criticamos Al técnico Digamos Estamos en un fútbol Donde parece que hay que ser Un sub-21 Para jugar Pasa que encontramos Una selección Con tantos jóvenes Nosotros Justo Bueno Tienes Equipos que por ahí Se alinean los planetas Como Como el equipo De Guardiola Con Messi Con Iniesta Con Xavi Pero bueno Si no Creo que todos los técnicos Estamos en la constante Búsqueda Absoluta De todos los días Todas las horas De buscar un equilibrio Y a veces En ese equilibrio Bueno Entra el chico Sale el grande O entra el grande Y sale el chico Pero Y a veces Bueno Te sale bien A veces te sale mal Pero yo creo que La experiencia Es Para mí De De evitar la importancia Creo que De suma importancia A la hora De buscar A ver La última decisión Fabio ¿Qué puesto tenés duda? O ya tenés Todo el equipo En tu cabeza Lo hubieses usado Frente a San Guillermo Lo terminaste Ratificar anoche Y la otra duda Que tenía yo Porque acá plantee yo Díaz o Lencina ¿El arquero está definido O van a ir Alternando el puesto? No, no El arquero Va a arrancar Lencina Bien En primera Nosotros Obviamente Que tenemos Un gran aprecio Por Leandro Y por el Ale Pero bueno Hablamos con él Sabemos que es un Tremendo arquero Una gran persona Pero bueno Que viene de un año Sin atajar Y Que bueno Creo que La decisión Es un poco Que hemos charlado Con Los demás Del cuerpo técnico De darle la prioridad A Lencina Porque viene atajando bien Está en competencia Está en ritmo Y bueno Tenemos que esperar Que el Ale Después Una vez que los dos Estén iguales Atajará el mejor En los otros puestos Fabio ¿Está todo cerrado? ¿Tenés todo el equipo En la mente? ¿Tenés todo ya Definido? Más allá de que pueda Aparecer alguna lesión Alguna expulsión Que haya que reemplazarlo Pero digo No es tan fácil No es tan fácil Porque la verdad Que anoche También Me generé el partido Me generé dudas Y cosas Así que bueno Veremos Veremos entre hoy Y mañana Si lo ratificamos O lo ratificamos Bien Bien ¿Cuánto te sirvió El amistoso Entonces anoche Fabio? ¿Viste? ¿Viste cómo sirven Los partidos? Sí Sí Porque Digamos Yo como digo A jugadores Para mí Es una importancia De funcionamiento Y después Si lo hace Juano Pérez Digamos No importa tanto Lo importante Es que en la cancha Hagamos la idea Que entrenamos Y la idea Que tenemos todo Ni hablar Pero bueno El partido de anoche Bueno Sí No digo Que se me generó dudas No, no Pero te Hubo rendimiento Hubo rendimiento Que bueno Por ahí uno no lo esperaba O esperaba otra cosa O bueno Bueno Vamos a ver La verdad que Vamos a ver entre hoy y mañana Si ratificamos Por ahí Podemos hacer un par de cambios Al equipo que teníamos pensado Jugar el domingo Perfecto Fabio Te pido un concepto Cortito Vos tenés mucha experiencia Ya jugaste el año pasado Frente a Cacu Lo enfrentaste cuando eras técnico ¿Cómo lo ves a este Cacu? ¿Cómo lo viste anoche A tu rival del amistoso? Bueno Cacu es un equipo Que tiene mucha gente joven Y que Es intenso, ¿no? Justamente Estamos hablando con el técnico Un rato antes Bueno Va a tener que Darse la cabeza Contra la pared En varios partidos En el sentido de que Bueno Va a tener Pienso yo En mi opinión Por ahí va a tener Rendimientos buenos En algunos partidos Y otros partidos Totalmente La noche ¿No? Como Va a tener quizás Su alto y bajo Hasta que él logre El equilibrio En el rendimiento De los jugadores Y en la idea Que pretende En el modelo Yo entiendo Lo que Lo que le puede llegar A pasar Y tendrá que tener Paciencia Y tendrá sus domingos Felices Y sus domingos Amargos Hasta que logre Encontrar Un equilibrio Pero bueno Creo que tiene El material Tiene los jugadores Tiene Tiene muchos chicos Jóvenes Y bueno Yo creo que En este momento Depende mucho De De la gana Que le ponga El jugador Y de toda La 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 Va a tener Mucho trabajo Seguramente Pero bueno El potencial Fabio la última Que juegues Frente a tu ex Equipo Es una ventaja Para vos Más o menos Crees que El jugador Frente a tu equipo De Atlético de Cela Va a rendir Como rendía Con vos De los posibles Titulares del equipo Del Toto O O crees que vas a encontrar Otro unión de San Guillermo Bueno Yo creo que Por los jugadores Por los Por los nombres Posibles que pueden jugar O por lo que Pienso que por ahí Podían jugar Seguramente va a ser Otro Otro San Guillermo Porque obviamente Hay muchos jugadores Para el equipo nuevo ¿No? Y Digamos Si bien Se conocen Obviamente Se han jugado Que ganan El jugador En reserva Que se conocen Pero bueno Viste una cosa Es jugar en primera Y encontrar El funcionamiento Ni hablar Yo lo conozco Los chicos Los chicos Creo que Van a salir a hacer Un partido Pensando en San Guillermo No en ganarle A A Marossi A Fabio Marossi Y nada Yo creo que Nosotros Vamos con la misma idea Es decir Vamos con la idea De que se lo haga En un gran partido Y que De traernos los tres puntos Y de hacer un partido Inteligente Dejando de lado Todo lo demás ¿Crees Fabio Que tiene mucho ruido Este torneo? Todos los años Viste arrancamos Ustedes eran los grandes Candidatos el año pasado Cuando arrancaron Con San Guillermo Haciendo 13 goles Me acuerdo O 12 goles En las dos primeras fechas ¿Te acuerdas? Siempre hay tanto ruido O este año Es para ir despacito Subiendo el escalón Por escalón Porque este sí va a ser bravo Porque hubo una pretemporada Típica Hubo una copa Que jugaron algunos equipos De este departamento ¿Cómo lo realiza el torneo? ¿O tiene mucha más espuma De lo que va a ser? Bueno Yo creo que Quizás Esta copa Lo que han podido jugar La copa Y en el caso de Tostado Que está en competencia La copa federación Bueno Yo creo que Quizás Es un adelanto Para Digamos Para que el equipo Encuentre funcionamiento Encuentre un mejor juego Ante a lo que Le costó El año pasado Bueno Nosotros Por ejemplo Somos un ejemplo Es decir Nosotros Tenemos recién El segundo amistoso Después de 4 o 5 meses Entonces A nosotros Quizás No lleve más tiempo Pero Uno ve Como anoche atlético Otro ritmo De competencia Bueno Yo creo que Esta copa Fue muy Beneficiosa Para Para los equipos Que la pueden jugar Y para poder Entrar en ritmo Pero No creo que Hiciera mucho El año pasado Creo que Sigue siendo Tostado Y El Cati Y Villa Creo que Lo firme Candidato Y Por una cuestión De trabajo Y Pero bueno Ayer escuchamos Creo que La nota Un poco La nota Que le hacía A García Creo que era ¿No? Sí A García El martes Y bueno Hablamos De lo que Hablaban un poco Del campeonato Yo creo que El hecho de que No haya Ventaja deportiva Eso Bueno Aplaca un poco Los ánimos Porque la verdad Que la primera rueda Va a ser Digamos ¿A vos te gusta Que no haya Ventaja Fabio? ¿A vos no te gusta Que haya ventaja Deportiva? No Que haya Ventaja Bien La verdad Que no me parece Correcto Esta forma De campeonato Digamos Tenemos que nivelar Coincido completamente Con el técnico De los dados Tenemos que nivelar Para arriba No podemos Nivelar Para abajo Es decir Si Si Creo que La ventaja En mi caso Mi opinión Por ejemplo Hubiese sacado La ventaja En la semifinal Ah bien Ajá Pero Hubiese puesto El alargue Yo creo que Le hubiese dado Una oportunidad más Al equipo Que terminó Primero Al equipo Que terminó Digamos Darle 30 minutos más Claro Para no mandar a penales Claro Y después penales A lo mejor La semifinal Es de última Te cedo La semifinal Que no haya ventaja Pero le doy El alargue Pero no No Este tipo de campeonato Porque no tiene Digamos Cuando el jugador Capte Que se da cuenta Que la primera rueda Es para Para ir a jugar Y no haya ningún Digamos Ningún beneficio Sí Digamos Ni beneficio Ni al hincha Porque el hincha Cuando se siente en la cancha Y pregunta Che ¿Para qué jugamos? Para terminar Entre los 8 Le decimos Sí No sé No sé Si vamos a ver Yo tampoco Pero bueno Creo que tenemos Que neblar Y tratar de hacer Un campeonato Más competitivo Tenemos que Es más Deberíamos pensar En algún momento De que haya ascenso Y descenso Ah Vos me dijiste un día Eso Lo venís planificando Hace rato Fabio Ascenso y descenso Deberíamos tener Deberíamos tener Que haya descenso Porque entonces Cuando vos te vayas Al descenso Y te toques jugar En la B Seguramente A la hora de armar Un equipo No vas a decir Che no Fuemos con los chicos Total Claro En agosto En agosto Nos desocupamos Y estamos libres Hasta enero Cuando vos Equipos Vos fíjate Que equipos Dentro Grande De la liga Quizás Estos últimos años Subes el nivel De descenso Sí Es verdad Eso Entonces Creo que El hincha Te patea la puerta Del vestuario La próxima vez Claro Ni hablar Entonces yo creo Que Creo que tenemos Que ser competitivos Y tratar de siempre El nivelar para arriba Y que Digamos Deberíamos tener Un equipo como el Cat Que sea el peor De campeonato Imagínate Claro Que ese equipo Sea el peor Entonces De ahí para arriba Vamos a jugar Con lo que Con lo bueno Claro Vamos a jugar Con lo que Con lo que me exigen Con el técnico Que me exige Con el jugador Que me exige Pero no Jugar con Yo creo que Hay muchas cosas Por mejorar Martín Incluso Con los refuerzos Es decir Anoche yo le comentaba Justamente al técnico A Sebastián A Sebastián Sí Sí A Sebastián Traemos un refuerzo Que te cuesta Dos millones De pesos O tres millones De pesos al año ¿No? Sí El préstamo Sí Pero bueno Vos tenés un refuerzo Y te cuesta Dos o tres millones De pesos Sí Resulta que Le armamos un campeonato Para que juegue Veinte partidos Ajá Cuando el jugador Quiere transpirar Se le terminó el campeonato Y gastaste Dos millones de pesos No hay que salir A lavar las camisetas Claro Imagínate Que son veinte partidos En la vida de un jugador Nada Nada Fabio Nada Nada Entonces Armémosle un campeonato Para que juegue Cuarenta partidos Y la plata es la misma Y sí Sí Esta es realidad Eso es una realidad Nadie te la va a negar eso No Olvidate Entonces armemos Más campeonatos Más partidos Es que Bueno Si traemos un refuerzo Que el hincha El equipo El técnico Puedan disfrutar Del Del jugador Que vos traes Porque Para que juegue Diez partidos Te imaginas Que por ahí lo expulsan Y termina jugando Sí Dos Tres partidos Sí Claro Entonces te gastaste Los dos millones O tres millones De meter Yo creo que Tenemos que empezar A jugar en enero Terminar de jugar En diciembre Y competir Y competir Y siempre con Digamos De que los equipos Traigan refuerzos Me parece perfecto Y que a mitad de año Puedan traer Reforzarse también Sí Y que nivelemos Para arriba Realmente nivelemos Para arriba Bueno Hay que Hay que Viste Hay que encontrarse Con los dirigentes Correctos también Fabio Porque al fin y al cabo Vos tenés esta idea Como muchos Deben tener tu idea Como entrenadores ¿No? Te lo digo Ustedes son de la cabada De entrenadores jóvenes Fabio Pero bueno Los dirigentes Por ahí no se condicen Con la realidad ¿Viste? Sí Los dirigentes De los clubes Hablo De los clubes Fabio Te estoy hablando Sí Pero bueno Es una discusión Que uno tiene Constantemente Y bueno Digamos El hecho de que Viste que todos los años Es la misma historia Este año ¿Cuánto va a costar la liga? ¿Cuánto? Lo que va a costar Abrir la cancha Que todos lloran Como una magdalena Pero Llega 15 días antes Y te traes un jugador Del Chaco El otro de Corrientes El otro de Misiones El otro de Buenos Aires Sí Pero ¿Cómo? ¿Por qué no de entrada Directamente no proyectar Algo bueno Sin ponerte a llorar Y directamente Empezás a proyectar Algo Bueno Para el club Para el equipo Para los jugadores Para el hincha Y ya darle Es decir En noviembre Empezás a armar el equipo No empiezas a llorar En noviembre Para que en enero Entregué las armas Entregué las armas Claro Claro en enero Dejaste llorar Y me traes tres refuerzos Claro Tenés que ser mágica Para hacerlo jugar Qué malo ¿Para qué lloramos? Arranquemos de entrada A querer armar algo bueno Y empezar a aceptar el reto Y empezar a aceptar el reto El desafío Decirle Che vamos a tratar De ser competitivo Este año Vamos a tratar Y decirlo Total No es malo decir Vamos a tratar De ser más competitivo No Por supuesto No es un deshonor Entonces yo creo que Pero bueno Estas son cosas Que se hablan Que se piensan Pero que bueno Que después nos encontramos Con que Llega fin de año Y armamos un campeonato Y sacamos La La ventaja deportiva Y Y premiamos Al que Al último Claro Es una cosa rara Invertimos la pirámide Fabio Es una cosa rara Totalmente Bien Fabio querido Te dejo un abrazo grande Gracias por atendernos Como siempre Nos gustó muchísimo la nota Mucha suerte Para el partido del domingo Dale Gracias Martín Y bueno Me estoy sacando el consuelo Porque estoy viendo Algo a boca acá Así que Ah bueno Me queda Me queda un consuelo De partida de anoche Que bárbaro Gracias Fabito Dale Un abrazo Ahí estamos Fabio Marossi El técnico de Atlético de Cero Siempre Los conceptos de Marossi No se guarda nada Fabio La verdad que por eso mismo Viste Siempre Fabio Es en algún En algún sector Principalmente Algunos dirigentes Lo resisten Porque busca Busca el cambio Siempre Es lo que tengo que reconocer A Fabio Marossi Eso que hemos estado Muy distanciado con Fabio Porque él lo ve de una manera Nosotros lo veíamos de otra Podemos tener los mismos caminos En algunas cositas Pero si hay algo Que nunca se apartó Del guión Marossi Sigue hablando De la experiencia De los jugadores Le interesa mucho Jugadores con experiencia La juventud Está buena Tiene una dinámica importante Le dan un volumen De juego interesante Pero la experiencia De un jugador Es buena Porque es el que te entiende En el vestuario Sigue hablando De la cantidad De partidos Que deberían jugar Los equipos Muchos No está muy contento Con que Selva Haya llegado Con solamente Dos partidos amistosos Lo noto No está muy contento Pasa que bueno Atlético de Selva Cuando él toma La conducción Después se arma Una agenda Se ratifican Los refuerzos La gente que llegó Para colaborar Etcétera Y cuando Vos encontraste el mapa Tenías todos los equipos Que medianamente Le quedaban cómodos A Selva Jugando la Copa San Cristóbal Digamos Selva queda relegado Ahí Y no mete amistoso Más que con Los que había programado Había suspendido uno de ellos Después pudo jugar uno Y este de Caco anoche Que dijo Tal vez podamos Rectificar O ratificar ¿Qué dijo? Marossi En el entre líneas Quedó clarito ¿no? Hubo algunos jugadores Que anoche No le cerró Decirió mucho La amistosa Selva Y ese mismo equipo De anoche Era el que seguramente Fabio Preveía poner Frente a San Guillermo Más allá de las ausencias De Julián Córdoba Que el Juli Puede ser que tenga Dengue Y El Corrado Mandrí Mandrí López Que tenía la opción No jugaron Dos jugadores Para mí Sí Bueno Julián Si él se Se pone las pilas Uno de los grandes Puntas que puede tener Selva Más allá de su hermano Santiago Que todos sabemos Lo que puede hacer Chirola Yo no voy a venir A ponderar Lo que son Los jugadores Selva Ya saben Lo que yo pienso De los jugadores Selva Individualmente Poroteo Poroteo Son de lo mejor Pero bueno Tiene que estar convencido De ellos El fútbol El fútbol no se gana Con un solo jugador Se gana Colectivamente Decidió que le encina Hacia el arquero No hay discusión Porque viene con ritmo De fútbol Y claro Ale venía de un año De no atajar Creo que Chapa Acaba de cerrar Como último refuerzo Unión y Juventud Me acaban de mandar El cartel Que te mandé Rodrigo Con los precios Todos No va La foto Con la firma De Sánchez Me lo acaban De confirmar Eso va a ser Cuando se juega Un clásico O sea Que la foto Onda póster De Diego Sánchez Con la firma Abajo Una onda Luis Miguel No va Es decir Que hay que comprar La entrada Sin el premio Bueno Hasta acá llegué Mañana vuelvo Rodri Hasta mañana Hasta acá El Tapón Deportivo El Tapón Deportivo El Deporte Y sus protagonistas Cada día La música te conecta Con las cosas que te hacen bien Punto 5 Lo máximo Del dial Sí Lau Saqué una ayuda económica en Red Mutual desde el CELU Es súper simple Y me acreditaron la plata en el día Tenés que animarte Con Red Mutual Llévate hasta un millón de pesos sin moverte de tu casa Exclusivo para empleados públicos activos y pasivos de la provincia Te esperamos en Avenida Chacabuco 662 Y pasaje Félix Rey Ceres O escribinos al 3491 69 3609 Sujeto a análisis crediticio y políticas de la entidad En Veterinaria 29 de Abril Tus mascotas son los protagonistas Veterinaria 29 de Abril De los médicos veterinarios Romina Weinbinder y Rodrigo Svinden Somos clínica de pequeños animales Pet Shop y peluquería canina Accesorios para tu mascota y para tu acuario Veterinaria 29 de Abril Llevamos a tu domicilio todos los alimentos y retiramos tu mascota para su mejor atención y tu mayor comodidad Veterinaria 29 de Abril Leandro N. Alem 46 O llamanos sin compromiso al 1543 1930 Y prepárate porque el 29 festejamos el Día del Animal junto a la radio y armamos un super sorteo para todos los animalitos de la ciudad Te vamos a sorprender ¿Necesitas un remis? Remis Citerio Trabajamos en las 24 horas del día Tenemos un móvil disponible siempre Viajamos a todo el país con la mejor tarifa Remis Citerio Somos una empresa que viaja a tu ritmo y donde vos quieras Llámanos cuando necesites un móvil al 3491 40 94 26 3491 41 23 66 Remis Citerio Toda una empresa de remises para viajar cuando vos quieras Hola soy Ramón y te cuento que si te subís a ON el programa de descuentos y beneficios de Action Energy te vas a dar cuenta que es un programón porque además de descuentos en combustibles lubricantes y tiendas podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos también en supermercados para hacer de todo una ofertura ¿y en combustible? Obvio tenés un 15% con tu primera carga y un 10% en Quantum todos los lunes y jueves es un montón Subite a ON que es un programón Subite a ON en Acción Balsuar Ceres Cada sueño tiene su número y cada sueño te puede hacer ganar miles de pesos ¡Ja! ¡Quiniela! Dale a hacer realidad tus sueños Agencia de Quiniela Los Fiego Agencia Oficial 9316 barra 00 Hay que ganar coca una quiniela Quiniseis Loto Brinco y todas las quinielas del país Agencia de Quiniela Los Fiego La 9316 de Facundo Los Fiego Visitanos en Hipólito Vieites 136 Agencia Los Fiego La apuesta que más te conviene ¡Juga la quiniela oficial! Aceitera General de ESA Plantas Ceres Acopio Venta de cereales y oleaginosas Asesoramiento para productores Agroquímicos Semillas Insumos Agrarios AGD Plantas Ceres Trabajamos todos los días para fortalecer la relación con nuestro campo AGD Plantas Ceres Presidente Perón 1100 Teléfono 03 491 420301 Complementa la cadena de balanceado animal con el Speller de ProtePlus Conseguí el mejor Speller con gran concentración proteica y alta digestibilidad en ProtePlus Recomendado por los nutricionistas por su beneficio nutritivo fácil manejo de la materia prima y reducción de costos Comunicate al 3491 580 924 ProtePlus Sin el campo no hay alimentos Ruta Provincial número 23 Kilómetro 3 Villa Trinidad Santa Fe Siempre es un buen día para cambiar tu ICSI Ahora en Maletti Bike aceptamos tu bici usada como parte de pago Además tenemos todo en accesorios para el ciclista profesional y amateur Marcas Liderix Special Eye Raleigh en todos los rodados Visitanos en nuestras redes sociales Maletti Bike Instagram y Facebook Encontra novedades en rollers motos guadañas y carpas Somos líderes en repuestos y reparaciones Maletti Bike También sección motos nuevas y usadas Te estamos esperando Visitanos en Santa Fe 544 o consultanos en el Whatsapp 3491 510070 Agroinsumos Para acompañarte desde los comienzos Somos representantes oficiales desde hace más de 25 años de Singenta y NK Seguinos en nuestras redes sociales como Grafer SRL o encontrarnos en una de nuestras 6 sucursales ubicadas en Suardi Ceres Villa Trinidad Humberto Primo Angélica y Kimilí Grafer Tu AgroPartner Todos los días Ya tú sabes Ya tú sabes Ya tú sabes Bar, comedor Con picadas Platos gourmet ¡Párese! Ya tú sabes El lugar ideal para compartir con tus amigos todos los días Joe's en vivo Los fines de semana Y un patio lleno de propuestas hechas para vos Ya tú sabes La sucursal Ceres de la Villa de Frank Encontrarnos en Instagram Arroba Ya tú sabes Hace tus reservas en el 3857 437 322 Estamos en Blasparera 155 A metros del ingreso a la ciudad Generamos soluciones integrales a lo largo de todo el ciclo productivo para el desarrollo del campo argentino Somos AgroSinergia YPF Agro Innovación y confianza Estamos en cada momento para que todo vuelva a empezar Canje de granos Semillas Fertilizantes Protección de cultivos Combustibles y lubricantes Somos la energía que transforma tu campo Seguinos en nuestras redes sociales Somos AgroSinergia En Ceres Santa Fe Argentina Máxima FM 95.5 95.5 Lo máximo modelo Model